En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor